Las noticias generadas al momento, las escuchas en noventa y dos punto nueve. Esta es la información al instante. Estas son las noticias desde el centro de información de Canal 70. Soy Héctor Polo. Este miércoles 14 de febrero, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada suspenderá temporalmente el servicio de agua potable por una reposición de línea. Esto será en el poblado del Sausal, Lomas del Sausal, Zona Costa, Manchuria y Fondeport. Nueva ley permitiría a estados combatir el narcomenudeo. El proyecto para penalizar la reincidencia en la posesión de pequeñas cantidades de enervantes que votará el Senado facultaría por vez primera a los gobiernos de los estados en el combate a este flagelo. Angelina Jolie, quien ha alarmado a sus allegados con su drástica pérdida de peso, reveló que uno de sus propósitos para este 2007 es hacer crecer su familia al lado de su pareja Brad Pitt, de acuerdo con un reporte de la prensa local. Ahora pasemos al reporte de clima y garitas con Viridiana Villalobos. Adelante, Viridiana. San Isidro cuenta con 19 puertas abiertas, lado izquierdo 250 autos por línea con 2 horas 5 minutos tiempo de espera, lado derecho 95 autos y 45 minutos tiempo de espera, líneas de amantes 60 autos y 30 minutos tiempo de espera. Otay cuenta con 7 puertas abiertas, única línea 90 autos y 45 minutos tiempo de espera, la temperatura en Tijuana y Ensenada es de 13 grados centígrados y en San Diego 12 grados centígrados. Esta fue la información al instante.